Soy agricultor de cereal extensivo y ganadero porcino. Sí, siempre he querido ser, de hecho mi madre dice que nací agricultor, que desde pequeño ya me pegaba las tardes enteras haciendo maniobras con un tractor de pedales, así que supongo que es de siempre. Yo he estudiado sociología en la Universidad de Valencia y tengo ciencias políticas a mitad. Quieras o no tienes una pequeña, mediana o gran empresa con tu inversión, con tu necesidad de posicionar producto, con tus nuevas tecnologías y tienes que estar formado y preparado para el mundo que vas a enfrentar. Cuando les decía que era agricultor, ninguno se creía que fuera agricultor. Me decían, ayudarás a tu padre los fines de semana, creo que el estereotipo que se tiene del campo es el que les marcaba el no creérselo. Luego, cuando les iba explicando cosas, cuando les iba contando cómo era el sector, cuando les iba contando lo que estábamos haciendo, pues la verdad es que se interesaban mucho más y ellos mismos alucinaban de lo que abarcaba este sector y de lo curioso que era y lo importante que es. Parece la cosa más sencilla del mundo, pero si no tuviéramos la cooperativa no tendríamos surtidos de gasoil en el polio y tendríamos que tener todos en casa guardados nuestro combustible. Yo creo que las cooperativas son una herramienta determinante para que los jóvenes se puedan incorporar porque tú cuando inicias la actividad que tienes tú del futuro por delante, la tienes que planificar, los servicios que te da una cooperativa, la estabilidad que te da, la posibilidad de tener más actividades alrededor de tu explotación, de tu negocio, las herramientas en cuanto a investigación que tienen, a desarrollo, a posición en el territorio. Entonces, yo siempre digo que sin la cooperativa yo probablemente no hubiera seguido siendo agricultor aquí. Yo por la cooperativa lo que puedo hacer es, primero, tener claros valores cooperativos, o sea, ser un cooperativista, no ser un socio, ser un cooperativista, entender lo que es la cooperativa y trabajar en la cooperativa, es decir, intentar aportar todo lo que pueda la cooperativa, intentar aportar en el bien común. El futuro pasa porque juntos hagamos proyectos, porque es lo que nos da la fuerza. Mi padre siempre dice que fuera de la cooperativa hace mucho frío, que se pasa muy mal y es verdad. Lo que están haciendo es integrar las nuevas tecnologías que nosotros individualmente quizás no las podemos integrar, pues juntos, en volumen, sí que las podemos integrar y repartirlas o distribuirlas entre los socios. Big Data, Blockchain, Internet de las cosas, todo lo tenemos aplicado. Al final lo que nos hacen es tener más controladas nuestras explotaciones y facilitarte la vida, porque al final si yo puedo cambiar parámetros de la granja con una tablet desde casa, pues quizás ya no tengo que bajar. Si tengo un tractor que va autoguiado, pues soy mucho más eficiente. Entonces las nuevas tecnologías son una parte más de la agricultura. La agricultura igual tienes que tocar el suelo. Para saber cómo está la tierra para sembrar, que tienes que saber de nuevas tecnologías para posicionar tus productos. El cereal es otacaballo y rey, lo produces y lo vendes. Sin embargo, queríamos darle o querían darle hace 20 años un plus de valor añadido. Querían transformar el grano de cebada que estamos produciendo en una loncha de jamón de nominación de origen del Peruel, con lo que conlleva eso de valor añadido para mi explotación, pero también para el entorno, porque al final son puestos de trabajo y todo esto que se llama ahora la bioeconomía, economía circular, pues es la que nosotros íbamos haciendo 20 años. Es un modelo de éxito y que en estos tiempos tiene más sentido que nunca. Tenemos una de las granjas más punteras de Europa en la producción de lechones porque está totalmente informatizada, pero totalmente informatizada es que las cerdas llevan un chip, que hay un montón de máquinas que les están leyendo, desde las que les da la comida hasta las que detecta si están en periodo de gestación y además de que es una granja libre de antibióticos. Es decir, desde el primer momento, desde el destete, son cerdos libres de antibióticos, que eso es un plus en el mercado ahora mismo, importantísimo. Y cuando llego a casa estoy cansado físicamente porque me he ido pronto, porque he estado, además es que he estado haciendo lo que me gusta. Lo amo, soy feliz con mi trabajo, soy feliz donde vivo y creo que eso es lo que más vale en el mundo. O sea que es impagable.